Ahora vamos a hablar de la salud bucal entre los jóvenes mexicanos. Este es un problema en los cuales el alto riesgo hacia las caries es una prevalencia que se está viendo más y más, especialmente en las comunidades donde las familias son de bajos recursos. Uno de los problemas que estamos viendo es de que estas familias, por diferentes razones, el riesgo hacia las caries va incrementando cada día, no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos. Algunos de estos problemas que está causando el alto riesgo a las caries y que la prevalencia hacia las caries incremente, se trata de la falta de recursos en las familias y también se trata de la falta de educación en estas familias. Claro que también la falta de seguro y acceso a los servicios dentales. Eso también viene siendo problemas muy serios que no ayudan en nada a las familias de los jóvenes mexicanos. ¿Cómo es que se puede uno, cómo es que podemos ayudar a estas familias? Hay diferentes maneras de ayudar a las familias. Claro que involucrando a los líderes de la comunidad para que se pueda hacer algo a nivel estatal, no solamente en la comunidad local, tiene que haber unas personas que se preocupen por querer cambiar esta situación. Tenemos que involucrar a las personas líderes de la comunidad, líderes que vienen siendo como las personas que tienen puestos altos en la política, como por ejemplo viene siendo el alcalde de la ciudad, ¿verdad? Para que el alcalde de la ciudad también quiera implementar más programas que puedan ayudar a la comunidad y que puedan ayudar a que estas estadísticas bajen. También podemos proveer servicios de prevención a estos jóvenes mexicanos de los cuales tienen alto riesgo a las caries. Estos servicios incluirían, hay muchos estudios que aún han confirmado de que solamente con proveer el flúor o el florudo a los jóvenes cada tres meses, esto puede bajar el riesgo hacia las caries. También educando a los jóvenes sobre las comidas que deben comer y deben eliminar. Por ejemplo, tomar bebidas muy azucaradas como sodas y comer comidas que tienen muchos carbohidratos. Todo esto puede ayudar a bajar el riesgo. Si los jóvenes no hacen algo para cambiar su comportamiento, el comportamiento y los factores que están causando las caries, si no hacen nada por ello, claro que la situación no va a cambiar. Entonces todo se trata de educación. Educación a los jóvenes, educación a la familia, educación a la comunidad. En cuanto uno eduque a la comunidad es cuando todos juntos pueden ver algún esfuerzo para poder cambiar la situación. Ya cuando se haya educado a la comunidad, es tiempo de implementar programas en las escuelas. Por ejemplo, los dentistas y profesionales dentales podemos hacer algo para poder proveer estos servicios, ya sea a bajos precios o quizás servicios gratis para la comunidad. Por ejemplo, obtener alguna clase de ayuda financiera por medio del gobierno federal para poder implementar estos servicios que puedan ayudar a la prevención de las caries o a bajar el riesgo a las caries en los jóvenes. Son muchas las cosas que se pueden hacer, muchas las soluciones que se pueden hacer, las soluciones que pueden tener este problema. Pero claro que la motivación de la persona, el querer cambiar y el querer hacer cambios, eso todo depende de la persona. Si los jóvenes no cambian su situación, claro que no va a cambiar nada. Esto es uno de los problemas que están, algunas de las cosas que pueden ayudar a prevenir las caries es el flúor. El flúor puede prevenir las caries sin ayudar a proteger los dientes de la bacteria que causa esta carie. El flúor también sirve para que el joven para parar cualquier proceso que esté causando en los dientes de caries. Entonces, estas son maneras en las cuales yo creo que podemos parar el proceso de las caries y también parar el riesgo alto a las caries en la juventud. Esta es mi presentación y espero que les guste. Que tengan buenas noches. Gracias.